Bienvenidos a un nuevo vídeo de VT En esta ocasión os voy a reseñar un mazo de aliado Bastante particular Que es un mazo simplemente para diversión No tiene más allá de esa pretensión de ir a un torneo y tal Pero que me resulta divertido Por la combinación que tiene Es discutible su efectividad Y depende del entorno donde los juegue Obviamente También están muy de moda Los mazos con presencia Con lo cual Nos arriesgamos mucho a que nos roben aliados Con los entrances Bueno, es lo que hay en el metajuego actual Pero no obstante Si no buscas algo más allá de alguna partida friki En plan diversión O porque te guste y tal Te puedes montar este mazo a unas malas Es un mazo que funciona con Carolina Valle Que tiene una habilidad muy particular Vale, es un mazo del clan La Sombra De grupo 4 y 5 Y con Con las cartas que venden en Drive Thrustcard Te lo puedes hacer muy fácil Vale, porque Más del 90% de las cartas Las puedes encontrar en Drive Thrustcard Para hacerte esta baraja ¿Correcto? Yo, vamos, muy sencillo Te encuentras todo Está toda la crista esta que enseño aquí Porque es crista relativamente, digamos, nueva Y bueno, exceptuando los gober Y alguna carta máster Y algún evento La mayoría de las cartas De esta baraja Las puedes encontrar en Drive Thrustcard Bueno El tema es que este mazo funciona con Carolina Valle Que es un La Sombra Arzobispo de Montreal Con capacidad 9 Y tiene Presencia, potencia, obteneración, dominación Y auspa básica ¿Vale? Las demás avanzadas Y la habilidad Que es lo que nos interesa Que es Que es inmune al daño De aliado Y criados ¿De acuerdo? Vale Acompañamos con Vadir La Sombra de Granada Que es de capacidad 7 Es independiente Sus 3 disciplinas de gran avanzado Y las cartas que le requieren Obteneración Le cuesta 1 menos 4 Carolina Y 3 Vadir Y el resto son vampiros Pues para acompañar un poco ¿Vale? Tenemos el Menehildo A Leila Monroe Que Puede cambiar la secta De una narca Sin sangre Y convertirse a un Que se convierta en un Saba Con más unos sigilos Pero el narca no tiene que tener sangre Windu Blue Paulo de Castile Que cuando entra en juego Durante tu fase de influencia Puedes mover uno de sangre Aún la sombra en tu región incontrolada Que por cierto El dibujo es horrible Será el amigo de alguien Porque vamos No me explico esta ilustración Lucy Markovic Y una Claudia ¿Vale? Bien Simplemente pues Esto es la crista que manejamos ¿Vale? Podéis ver que son Los 3, 4, 5, 6, 7 vampiros diferentes Bastante Bastante variedad ¿Vale? Y todos pues manejan Sobre todo Pues la obteneración Y la dominación Que es lo que vamos a jugar No metemos nada de potencia Ni de otras disciplinas Obteneración y dominación Es lo que manejamos Bien Pues vamos a empezar Por las cartas máster Las cartas máster Pues metemos Un par de Bessel Un par de Haben Un Coverage ¿Vale? Esta carta nos permite Colocársela A A cualquier minion Un aliado Un vampiro Lo que tú quieras Y Este minion Mientras tenga esta carta Cualquier vampiro O sea Cualquier minion de la mesa Puede ir a entrar en combate Con el vampiro Que tenga esta carta Y Con una acción De más o menos sigilo Y Este vampiro Puede quemar esta carta Como una acción Con De Con más o menos sigilo ¿Vale? Aunque Claro Esta carta La primera edición Y antigua Fijaos que hay una pequeña Incongruencia Porque te dice No La he leído yo mal No incongruencia Porque se la pones A un rey de vampiros No se la pones A cualquier minion ¿Vale? Perdón Disculpa La pequeña Confusión que he tenido Al leer la carta ¿Vale? Que no se la pones A cualquier minion Se la pones A cualquier vampiro Y Esta carta Se la puede quitar Este mismo vampiro Haciendo Haciendo Un acción De más o menos sigilo El refugio Descubierto ¿Vale? Pon un par de cartas Un giant block Para rellenar al vampiro Una fortress library Para buscar una carta Gehena Que nos convenga Ya sea El unmasking O el FBI Que son las cartas Que vamos a utilizar En esta baraja Un carisma Que hace que Los aliados Nos cuesten Uno menos de sangre O de pool Una radio Una cargc radio Para darnos intercés Un direct intervention El political Strike El political Hunting ground Un hunting ground La senda de la noche Para que la obteneración Nos cueste Una sangre menos Nuestros vampiros El delicia en fiel Más unos sigilos Un sueño de las finge Un haven Un cobre Que esto Siempre que podamos Y nos veamos amenazados Se lo equipamos A carolinas Que es el eje del mazo Y Tres villanes Porque carolinas Cara Y funciona muy bien Con cinco pules ¿Vale? O Le ponemos Le quitamos cuatro Y funciona estupendamente Con cinco pules Y estas son las Máster que le vemos ¿Vale? Podríamos meter un Feroz Mecker Cosas así Bueno Podríamos hacerle hueco Como queráis Bien Respecto a las cartas de acción Pues Si soy capaz de cogerla Pues metemos Algunos gobiernos Tres gober Entránceme Para recuperar Esos aliados Que nos van a robar O que nos puedan robar No metemos mucho Pero ya que carolina Tiene presencia avanzada Pues podemos aprovechar Algunos entránceme ¿Vale? Uno Dos Y tres Te podían haber sido gober También Y metemos sumo de avi No metemos mucho Pero si es una carta Que aunque nos cuesta dos Tenemos que tener en cuenta Que Podemos jugarla con badir Badir le cuesta uno Esta carta Y si tenemos la senda a la noche Nos cuesta hasta gratis ¿Vale? Entonces No es una carta nada mala Cada vampiro controlado por tu presa Que más uno Y a superior Con más uno Si es y lo ¿Vale? Está bastante bien Metemos tres de estas Podemos hacer pupita ¿Vale? Y para enderezarnos un par de underziegue No somos un mazo de interés Pero Esta carta va muy bien Y Y nunca Nunca va mal Poder intentar defenderte De alguna acción Turbia ¿Vale? Y como Carolina es a su obispo Pues Un par de ellas No abusamos de esta carta En particular ¿Vale? Pues estas son las acciones Las cartas de acciones Ahora el equipo Pues metemos un Geronichetus Y una gran madre de Dios de Italia Para ir debilitando A los vampiros Que Vayan saliendo Bien Y ahora entramos en el En el par central del mazo Que son los aliados ¿Vale? Pues metemos Nueve Abyssal Hunter El Abyssal Hunter ¿Vale? Es un aliado Un demonio Que nos cuesta dos de pul Pide Clare la sombra Y Tiene cuatro de vida Tres de fuerza Y no sangra La habilidad del aliado Es que puede infringir Uno de daño A cualquier minion Como acción directa Se gira y te haga uno de daño Y durante de tu fase Enderezado El Abyssal Hunter Infringe un daño En un vampiro Reddy que tú controles Quemamos al Abyssal Hunter Si cualquier daño gravante Se infringe en el Un punto de daño gravante Lo quemaría Pero Por lo demás Es un Normal y corriente ¿Vale? ¿Cuál es la combinación? Pues la combinación está clara El daño que hagan Los Abyssal Hunter Que pongamos en mesa Se lo transferimos A Carolina Vale Que es inmune Con lo cual El Abyssal Hunter No va a hacer ningún daño A Carolina Que hay tres Abyssal Hunter En la mesa Pues los tres Le transfieren el daño A Carolina Que no le pasa nada Esa es la idea De la baraja ¿Vale? Es un aliado Que por dos de pul Lo veo Muy jugable ¿Vale? Hombre Esto es como todo ¿Vale? Depende de la mesa Lo que comenté al principio Pero es gracioso Y me gusta No es único Y puedes meter ahí Una horda de De demonios Para hacer Daño Para Para parar Con los Unmasking Con las radios Bueno Es un mazo de aliado No tiene mucha No tiene mucha más Más explicación De otros mazos Que yo no había explicado Anteriormente Bueno Pues metemos Nueve Abyssal Hunter Vale Metemos también Diez Nocturnos Diez Nocturnos Porque es una acción Que nos va a salir gratis Y nos va a valer Para parar Para parar O para sangrar El Nocturno Es un aliado muy versátil Estos dos aliados Tanto los Abyssal Hunter Como los Nocturnos Los podemos encontrar Ya os digo Que en Drive Thru Os pedéis el pack Y lo hacéis el mazo Sin problema Y también Podéis encontrar Las cartas máster De la sombra Que os encontraréis El Isienfiel La senda de la noche El hunting ground De la sombra Y las cartas de acción Que Del clan de la sombra Como por ejemplo Pueden ser Los Summon de Abys Todo esto Lo encontráis Yo lo he pedido En Drive Thru A 32 céntimos Tirado de precio Bueno Los 10 Nocturnos Los Nocturnos Pues nos van a salir gratis Meterlos en la mesa Y para parar Cualquier acción 3 4 5 7 8 9 Y 10 10 Nocturnos Muy bien Y para terminar Los aliados Un cartón Magui Que nunca sobra Hay que meterlo siempre Un Milan Para levantar a Carolina Cuando haga acciones Y un par de camarillas Vitaes Que nos va a venir muy bien O para aumentar La generación de Carolina Para lo que sea O para los otros vampiros De la crista Que no nos viene mal Que tengan Uno más de generación Y que tengan Para evitar los escorros Genoquian Y que puedan aumentar La obteneración O para el Menehildo Bueno La potencia aquí Le da igual al Menehildo Pero por ejemplo A Leila A Leila le viene bien O tener Obteneración O tener dominación Avanzada En determinado momento ¿Vale? O sea que Un par de camarillas Evitas claves Que no veo que estén mal El problema es que valen Un poquito caro Pero bueno Yo creo que compensan Creo ¿Vale? Hasta cierto punto Y estos son los aliados Y criados Que jugamos ¿Veis? El par de aliado y criado Es considerable ¿Vale? Metemos 20 y pico En total Vale Vamos a pasar A los modificadores De acción Los modificadores De acción Pues jugamos Otra carta Que podemos conseguir De exlucar ¿Vale? El del par de la sombra Estás casi completo Pues metemos Shadowplay Que es el par de sigilo Que si nos costaría uno Pero por ejemplo A Badir le cuesta cero Badir es una Un vampiro muy bueno Nos cuesta cero Porque como Como recuerdo Pues Badir Tiene su habilidad especial Que las cartas Que requiéramos De celebración Le cuestan Uno menos De sangre ¿Vale? Tres Cuatro Cinco Y seis Seis Shadowplay Sigilo para sacar Nuestros aliados O equiparnos O hacer un sangrado Lo que nos interese Más sigilo Y el Row of Ascense Es sigilo Y además Si te bloquean Puedes Como golpe Finalizar el combate En la primera ronda Del combate Si la acción Es bloqueada ¿Vale? Pues Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y ocho Ocho Row of Ascense Nosotros no somos Un mazo de combatir ¿Vale? Y por último En los modificadores De acción Unos conditioning Para De alguna manera Tendremos que matar ¿No? Pues unos sangraditos No van mal Entre los Los gober Los conditioning Y si acaso Los entránceme Que también sangras Un poco con ellos Pues puede Yo ayer me hice un punto Con este mazo En una mesa muy rara Pero mira Rasqué un puntito A base de sangrado Metí un sangrado De siete o ocho En un turno O sea que Si Está bien No De sangrado No va mal No es su especialidad Pero bueno Vamos a pasar A El combate El combate Que maneja este mazo Bueno También señalar Que por ejemplo Los robos a sense Es otra carta Que puedes conseguir En drive through card ¿Vale? Esta carta Todo lo que tengáis El simbolito Del plan La sombra De la puertecita Las podéis conseguir En drive through card ¿Vale? Otra carta Que puedes conseguir Allí Y muy buena Por cierto Cartaza El combate Otra que también está A la venta En drive through card Es un finaliza De combate De coste uno A la amiga Badir Es gratis Que buena Badir Y es finaliza El combate Y además de arriba Si este vampiro Fue bloqueado Mientras Hace una acción Que no sea De política O sangrado Como por ejemplo Equiparte O llamar un aliado O criado Por ejemplo O jugar un sumón De avis Sin irte muy lejos O robar un aliado O un sumón De avis O por ejemplo Hacer un gobierno De los no alineados Superior Bajo Que te para la acción Pues Termines el combate Y continúas la acción Como si no hubiera sido bloqueada Entonces Nos viene muy bien Pues Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y estos son los antiguos Vamos Esta carta la podéis conseguir Como ya os he dicho Andrés Cercar Y por último En el combate Un entorbe Una balita de plata Un ¡Ey! Sorpresa Te vas a sopor Porque puede pasar Bien Nos metes uno En plan Bala de plata Por ya te digo Si se la cuelas a uno Pues le das el susto Está bien Tampoco Vale Bien Reacciones que Metemos sobre todo Deflectar Porque Tenemos dominación Y la vamos a aprovechar Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Deflectar De acuerdo Podríamos meter alguno más Pero no es mala cantidad Siete Deflectar Que junto con Sangrar Con los sangrados Con las cartas de sangra Que tenemos Pues ayuda A matar a nuestra presa Obviamente Y lo último Que metemos ya en el mazo Son un par de eventos El unmasking Para que nos de Los aliados Tengamos Más un interced Tengan Nuestros avisa Contra vampiros Y el FBI Que cada vez que se muere Cuando un aliado Es quemado en combate Con un vampiro Paramos a un Cualquier vampiro Y matan Al Vampire Hunter Pues Que me doy daño Imprevenible Después del combate Vale Bien Pues como podéis ver Es un mazo de aliado Clásico La única La única cosa Así simpática Que tiene En especial Es la combinación Del Abyssal Hunter Con Con la amiga Carolina ¿Dónde está? Ahí está Con Carolina Vale Que es la idea De De la baraja ¿Vale? Sin más No tiene mucha No es una baraja Que yo diga Que sea especialmente efectiva Ni que vais a ganar Torneos con esto No Es una baraja Para divertirte Para friquear con ella Para las risas Y ya está Y para pasártelo bien No tiene más Más pretensiones Y bueno ¿Por qué no puede ser efectiva? Si Sangra Y Deflecta Tiene algo de combate Con los Con los Abyssal Hunter Porque los Abyssal Hunter Si tú consigues Colar Los Los Esto Si lo digo Los Hab en un cobre Tú metes un hab en un cobre En un vampiro Y los Y los Abyssal Hunter Van de daño Tres Van a visitarlo Decirle hola Que te hago tres de daño Ya tienes tú el problema Entonces Le mandas un par de avisals Anteri Y puede hacerle una risa A cualquier vampiro Si no tiene Una defensa óptima O algo Y no es un aliado caro Por dos de pool Lo puedes sacar bastante bien Si tienes el carisma Te cuesta uno menos Bueno Si te sale Bien Y es viable Poner Tres de estos en mesa Tres o cuatro Hasta incluso cuatro Si te lo montas medio bien Y poco más Espero que os haya gustado El mazo Y disculpad la calidad Lo que siempre os digo En todos los vídeos Que yo esto Lo 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 hago Sobre todo para la gente Que está iniciándose En el hobby De De este juego Que Se monte sus barajas Que pruebe Cosas Que mejore esto Porque Claro Obviamente Es curioso Este mazo Es un mazo Curioso Ya está No tiene mucho sentido Así Para divertirte Y oye Si sacas un mazo Mejor que esto Que seguramente Los hay Seguro Pues ole A mi me gusta Maximizarlo A base de muchos Aliados De muchos Abyssal Hunter Pero bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo